Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, como seres sociales, es una práctica habitual compartir con nuestros seres queridos y cercanos detalles acerca de nuestros proyectos, alegrías y desafíos. No obstante, hay ciertos aspectos de nuestra vida que es prudente no revelar a todo el mundo. Es verdad que aquellos que nos aprecian genuinamente se regocijan con nuestras alegrías y comparten nuestras tristezas. No obstante, en ocasiones experimentamos situaciones en las que compartimos información sobre futuros planes o adquisiciones, solo para encontrarnos con que las circunstancias cambian abruptamente. También podemos abrirnos sobre asuntos personales, como problemas en la relación de pareja, y luego sentir que hemos expuesto más de lo necesario. Es fundamental reconocer que ciertas informaciones, por su naturaleza cambiante o delicada, merecen una consideración especial al compartirlas. Aprender a discernir qué aspectos de nuestra vida compartimos y con quién nos ayuda a preservar nuestra privacidad y mantener relaciones saludables. La clave radica en encontrar un equilibrio entre la apertura con los demás y la protección de nuestra intimidad, garantizando así relaciones más sólidas y una mayor tranquilidad emocional. Así que toma nota de lo siguiente. Ah, pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. Desarrollar la habilidad de la discreción. Con el transcurso del tiempo, es crucial reconocer que no todos están dispuestos a recibir información de manera genuina. Aunque muchas personas expresan alegría ante tus logros, algunos podrían experimentar envidia en silencio. Además, al compartir detalles de tu vida amorosa u otros aspectos personales, es posible que generes percepciones equivocadas sobre tus seres queridos, ya que estás revelando aspectos que tal vez deberías mantener en la esfera de tu intimidad. La experiencia vital nos insta a aprender a ser más reservados en ciertos aspectos de nuestra vida. Las energías son una realidad y al divulgar información a un amplio público, estamos dispersando esas energías y participando en la creación conjunta de experiencias, ya sean positivas o negativas. A continuación, destacamos cinco aspectos que sería prudente mantener en secreto o discutir solo con personas de extrema confianza, reconociendo así la importancia de la discreción en la preservación de nuestro bienestar emocional y la calidad de nuestras relaciones. Así que, toma nota. 1. Iniciar un régimen alimenticio. Es posible que hayas intentado esto en repetidas ocasiones y aquellos que te rodean hayan sido testigos de tu esfuerzo inicial al embarcarte en una dieta estricta solo para caer de nuevo en patrones poco saludables. Cuando tomes la decisión de adoptar un plan de alimentación o busques perder peso, considera la opción de no anunciarlo abiertamente. En lugar de expresarlo verbalmente, pon en práctica tus intenciones. Aunque a veces buscamos la validación externa compartiendo nuestras metas, en este caso, comprometerte silenciosamente puede ser más efectivo. Al evitar que tu entorno tenga prejuicios sobre tu capacidad para llevar a cabo la dieta, te comprometes internamente a realizar el cambio, permitiendo que los resultados visibles sean tu verdadera motivación para seguir avanzando. 2. Respecto a tu situación financiera y económica. Es esencial ejercer precaución al compartir detalles sobre dinero con otras personas. Al discutir nuestra situación financiera, estamos participando activamente en la co-creación de nuestra realidad presente con esa persona. En otras palabras, al revelar a alguien que te va muy bien o que estás a punto de adquirir una casa, la envidia podría llegar a ser tan pronunciada que tenga un impacto negativo en tu situación. Del mismo modo, si te quejas de tus dificultades financieras, expresando que no puedes cubrir tus gastos, estás efectuando un decreto que afirma que esa realidad actual persistirá. Aunque quienes te rodean, aparenten compasión y ofrezcan ayuda, podrían en realidad sentirse complacidos de que enfrentes obstáculos. Dado que todos somos portadores de energía, dialogar con las personas equivocadas podría contribuir a la co-creación de circunstancias desfavorables. Por ello, es crucial seleccionar con cuidado a quienes compartimos información sobre nuestro bienestar económico. En ocasiones, experimentamos un nivel de enojo hacia nuestra pareja que nos lleva a compartir abiertamente nuestras frustraciones con amigos y seres queridos. No obstante, es crucial reconocer que, al expresar críticas hacia nuestra pareja, es probable que la percepción de los demás sobre ella se vea afectada de manera permanente. La imagen que proyectamos al hablar negativamente de nuestra pareja puede quedar grabada en la mente de quienes nos rodean y revertir esa impresión se vuelve una tarea ardua. Además, es esencial recordar que, al compartir las dificultades de la relación, estamos participando activamente en la co-creación de esa realidad. Esto no implica que debamos ocultar nuestras experiencias o siempre presentar una imagen idílica de la pareja. Sin embargo, debemos ser cautelosos con los detalles que compartimos, a quién se los confiamos y la manera en que los expresamos, reconociendo así la importancia de preservar la privacidad de nuestra relación. 4. Cuando brindas ayuda o realizas actos de caridad. Experimentas una elevación en el corazón. Sin embargo, al proclamarlo públicamente o compartirlo en redes sociales, se sugiere que buscas reconocimiento externo, cuando en realidad, la recompensa genuina debería ser una experiencia interna, silenciosa y personal. Compartir abiertamente tus acciones altruistas puede, en ocasiones, inspirar a otros a seguir tu ejemplo. Sin embargo, es crucial evitar que esto se convierta en un acto ostentoso y narcisista. La verdadera esencia de la caridad radica en el impacto positivo que generas, no en la necesidad de validación externa. Mantener la autenticidad de tus actos benevolentes, vivir la experiencia en silencio y cultivar la gratificación interna son elementos esenciales para presenciar la esencia desinteresada de la ayuda y la caridad. 5. Desafíos en el ámbito familiar Al igual que sucede con las dificultades en la pareja, los problemas familiares deberían manejarse con discreción, preferiblemente compartiéndolos solo con individuos de nuestra absoluta confianza. Como reza el conocido dicho, un reino dividido se cae. Nuestra familia representa nuestro propio reino y al hablar negativamente de ellos corremos el riesgo de sojavar la estabilidad de nuestro núcleo familiar. Es imperativo preservar la unidad y la fortaleza de la familia al manejar los desafíos internos de manera cautelosa y reservada. Además de mantener la discreción en los problemas familiares, es fundamental considerar algunos aspectos adicionales al abordar estos desafíos internos. Respetar la privacidad de los miembros de la familia es esencial. Evitar compartir detalles íntimos o conflictos familiares con personas fuera del círculo de confianza ayuda a mantener un ambiente de respeto mutuo. En lugar de ventilar los problemas familiares con terceros, buscar la comunicación directa con los involucrados puede ser más efectivo. El diálogo abierto y respetuoso dentro de la familia permite abordar los problemas de manera constructiva. en situaciones donde los problemas familiares son complejos o difíciles de manejar, busca la ayuda de un profesional como un terapeuta familiar. Puede proporcionar orientación y herramientas para superar los desafíos. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.